Bienvenidos estudiantes, mi nombre es Virginia Guerrero y en esta ocasión hablaremos de los niveles de organización ecológica, los factores ambientales, abióticos y bióticos. La ecología se encarga de estudiar relaciones que son altamente complejas y que para su compresión didáctica las plantea como relaciones lineales, pero hemos de entender que ellas son complejas. La interacción entre organismos y su medio ambiente afecta la distribución y abundancia de esos organismos que pueden ser objeto de estudio. El medio ambiente incluye las propiedades físicas que pueden ser descritas como la suma de factores abióticos y bióticos que comparten ese hábitat de estudio. La ecología va adquiriendo complejidad a medida que estudia la manera de cómo los organismos se asocian, bueno ya sea en poblaciones, en comunidades, en ecosistemas y la biosfera en general. La ecología por sí sola no le es posible explicar una gran cantidad de fenómenos que ocurren de esas interacciones, por lo que se auxilia de otras ramas de la ciencia. Por ejemplo, la matemática con sus modelos y probabilidades. La meteorología que estudia los fenómenos de la atmósfera. La fisiología. Funcionamiento bajo ciertas variantes. La oceanografía. Comportamiento de las corrientes marinas. Así también la demografía en el comportamiento de las poblaciones. La limnología que estudia los ríos y lagos. La geología. La evolución de la tierra. Economía que valora los recursos. Y la química que ayuda a comprender los ciclos biogeoquímicos que ocurren en la naturaleza. La ecología se divide en ramas de acuerdo a varios criterios. Así, por el número de organismos en autoecología. Un organismo o especie en particular. B. La cinecología. Grupo de organismos que están asociados unos con otros formando una sola unidad. Por el nivel de organización. Ecología de poblaciones, ecología de comunidades, ecología de ecosistemas y ecología de la biosfera. Se divide, según el hábitat, el lugar donde se aplica el estudio. En ecología de agua dulce, ecología marina, ecología terrestre. Según el criterio taxonómico, en ecología vegetal, ecología de meliponas, ecología de las anaderas, como ejemplos. Hay una marcada diferencia entre estas tres ramas de la ciencia. La ecología. Se encarga de producir el conocimiento sobre la distribución y abundancia de los organismos al ser afectadas por las interacciones con otros organismos, el medio ambiente y su ambiente. El ecologismo. Estudia los conocimientos producidos por la ecología para sensibilizar. Y la ciencia ambiental, que estudia la relación social-humana-medio ambiente con el propósito de mejorar las condiciones de vida. En el ecosistema hay una relación íntima entre el medio y los organismos, ya que se establece una corriente energética que da lugar a una estructura trófica, por ejemplo, una cadena de alimento, diversidad biótica y al ciclo de nutrientes. Los ecosistemas son muy complejos y para entenderlos se consideran dos puntos de vista. A. Punto de vista funcional y B. El punto de vista estructural. Punto de vista funcional o trófico. Se consideran dos componentes. Uno. Los autotróficos, que son aquellos que se nutren a sí mismo y en ellos hay predominio de fijación de energía luminosa, utilización de sustancias orgánicas simples, construcción de materia orgánica compleja. Por ejemplo, tenemos una planta en la cual están incidiendo la energía solar, el bióxido de carbono, los nutrientes y el agua. Todo eso es aplicado en el proceso de fotosíntesis que se lleva a cabo dentro de una planta para formar glucosa, oxígeno, que posteriormente se convierten en carbohidratos. Segundo. Los heterotróficos, que son aquellos que se alimentan de otro, incapaces de elaborar su propio alimento, utilizan materia orgánica compleja, la degradan y estructuran a otra más compleja. Aquí tenemos también el punto de vista estructural o descriptivo. A. Biótico. B. Abiótico. El componente abiótico comprende tres elementos. Uno. Los productores, organismos autotróficos, fotosintéticos, introductores de energía al ecosistema. Aquí se incluyen por excelencia a las plantas. También están los protozoos fotosintéticos y las algas microscópicas clasificadas como tal. Segundo. Los consumidores o macro consumidores. Estos son heterotróficos, son organismos que ingieren a otros o materia orgánica compleja en este nivel, pues se incluye al humano. Tercero. Los desintegradores. Los micro consumidores saprobios o saprofíticos, que son organismos heterótrofos que descomponen toda la materia orgánica compleja de protoplasmas muertos. Utilizan y liberan sustancias a que encontramos a las bacterias y a los hongos. El componente abiótico comprende cuatro elementos. Uno. Sustancias inorgánicas, como el carbono, nitrógeno, bióxido de carbono, oxígeno, ciclo de los materiales, que se encuentran libres en la naturaleza. Segundo. Compuestos orgánicos libres, que no forman parte de la estructura viviente. Por ejemplo, los carbohidratos, proteínas, lípidos y que enlazan lo viviente con lo no viviente. Tercero. Régimen climático, que comprende temperatura, humedad, viento. Cuatro. Edáfico, que contempla todo lo relativo al suelo. En este caso, la topografía, el relieve, la textura de los suelos, entre otros. Los ecosistemas presentan características. Uno. Presentan componentes bióticos y abióticos que se relacionan. Segundo. Son autosuficientes. Tercero. Hay una circulación de energía. Cuarto. Son autorregulables. En este caso, hablamos de la homeostasia del ecosistema. Hay un control de las poblaciones en ellos mismos. Muchas gracias por la atención brindada a la presente clase. Espero que sea de provecho y utilidad para sus conocimientos académicos.